No lo sabias, me llamo en lloranza, si no lo sabias, si no lo sabias, me llamo en lloranza, estaré entretando tu vida, nadaré en tu cabeza dulcemente, y alegaré tu corazón alegremente, conmigo vas a reír hasta llorar, vas a querer arrepentirte de estar, de estar aquí justo a mi lado, a veces triste y a veces enojado. No dejaré que exista en ti, la duda es hasta de para vivir, no te hubiera nunca, si hubiera, pues quiso Dios que sí existiera. Cada vez que cometas un error, alegre sea tu mejor momento, no es un error que aceptamos los dos, para vivir en ese próximo momento. Estoy aquí viviendo tu presente, aunque nací sin saberlo en tu pasado, hoy me alimento de noche es insensible, natural, pasas a mi lado, a mi lado. Que ha venido para hacerte daño, no notarás como pasan los años, espero yo que aprenderás de mí, que no soy triste, que no te haré sufrir. Te haré reír, yo te haré reír, yo te haré reír, yo te haré reír, yo te dejaré. Cuánta risa, el resto de tu vida, si, ¿lo sabías? No dejaré que exista en ti, la duda es hasta de para que vivir, no te diré nunca, si hubiera, pues quiso Dios que sí existiera. No saberá. Que me miré nunca, si hubiera, pues quiso Dios que sí existiera. Que no sabías, no sabías, no sabías, no sabíamos que ya no hay un gran beso. Y así es una cosa que nos ha llegado Y así es una cosa que nos ha llegado Y así es una cosa que nos ha llegado